Pues ya estamos de regreso aquí en su programa de buenas y es que fíjense que MVM Televisión pues tiene un compromiso con toda la ciudadanía y con todas las personas que nos ven, es por eso que se hace la segunda brigada de salud médica que hace MVM y van a estar dando limpiezas dentales, van a estar tomando la presión arterial, van a estar tomando también muestras de glucosa para que ustedes se acerquen. Bien, ¿esto cuándo va a ser y en dónde? Es el día 3, sábado 3 de junio a las 9 de la mañana en las canchas que están en el Palacio Municipal de Santa Lucía del Camino, cerca de donde está el palacio, al lado están las canchas de básquet, ahí va a llegar todo un módulo que MVM Televisión está haciendo para todos ustedes para que ustedes se acerquen con nosotros y acudan a este llamado para que ustedes chequen pues cómo está su presión, cómo está su glucosa y sobre todo si también ustedes necesitan la atención de una limpieza bucal, pues adelante, MVM Televisión extiende la mano para ayudar a toda la ciudadanía que nos está viendo, sobre todo a las personas que viven en Santa Lucía del Camino porque MVM Televisión está cumpliendo 5 años contigo y esto es parte de la campaña que ellos están haciendo con todas las personas. Y vamos a la sección del futuro. Y en esta sección ya estamos con una invitada especial, como siempre un gusto de la maestra Blanca, la maestra Blanca con el tema El significado de los sueños, bienvenida. Bienvenida maestra. Buenos días. Buenos días maestra Blanca, qué gusto que esté con nosotros. Y qué guapa. Igualmente. Y qué guapa. Y qué guapa. Ella sabe qué color es el de hoy. Maestra, ¿cómo es usted? Quiero que, bueno, le platique al público justamente que tiene que decirnos sobre el tema de los sueños, el significado, si sí tienen un significado primero o no significan nada. Por supuesto. Cuéntenos. En nuestra vida todos tenemos sueños, todos soñamos. Hay sueños, hay sueños buenos y hay sueños que nos perturban, ¿sí? Este, los que nos perturban a veces son cosas o vivencias que tuvimos o una preocupación que nos altera el sueño. Hay veces que soñamos a un, a una persona que ya falleció, bueno, pero esa persona vino a, a prevenirnos de algo, ¿sí? Y nos levantamos con la sensación de que podemos solucionar el problema en el que estamos o el que nos preocupa. Este, los sueños, hay mucha gente que dice, bueno, soñé que se me cayeron los dientes y es la muerte. Es como muy común ese sueño. Sí, pero no, no, precisamente es eso. Me dice que a veces uno amanece con el dolor de... Sí, la sensación. No, la sensación. Pero yo creo que a lo mejor fue el estrés de estar mordiendo tu madre. Pues es que no sé a qué se debería eso. Bueno, es que en nuestro sueño también apretamos nuestro cuerpo por las sensaciones que tenemos, ¿no? De angustia. Sí, es que a veces son las manos o los pies incluso, ¿no? Que se te levantas un poco... Sí, entonces aquí es donde nosotros decimos, no, pues sí se va a morir una persona. No, significa a veces renovación, de que nos vamos a desechar de algo que nos está dañando o nos está fastidiando la vida. Se va a alejar de nuestra presencia y nosotros vamos a renovar. ¿Y es importante tomar mucha atención en los sueños o es mejor dejarlos ir? A veces los dejamos ir, decimos, híjole, soñé algo, pero no recuerdo. Inconscientemente los dejamos ir. Y cuando nos queda, bueno, ver el por qué quedó ese sueño en nosotros. Cuando nosotros tenemos ese recuerdo o esa sensación, abajo de nuestra almohada podemos meter hojitas de laurel, todo el mundo la conoce. La hoja de laurel, aparte de que es comestible, nos sirve para ahuyentar al igual que el espantasueños y prender una velita blanca al pie de nuestra cama, poner un limón abierto en cuatro, sal de grano, un vaso de agua, para que lo que hayamos soñado, si fue algo trágico para nosotros, se equilibre. ¿Tienen que ser las hojitas de laurel así como estas, que es la presentación que encuentras en la tiendita? Sí, puede ser seca, puede ser verde, no importa. Abajo de la almohada. Abajo de la almohada metemos dos o tres hojitas. En el caso del atrapazoños, maestra, entonces, ¿qué función va a tener? ¿Se pone antes de que se tenga pesadillas o después de haber tenido pesadillas? Podemos tener uno, siempre, porque él atrapa todas las energías negativas, hasta los sueños más feos que tengamos, él lo jala. ¿Y dónde es un buen lugar? ¿En una puerta, en la cama? Siempre en la cabecera de la cama. En la cabecera de la cama. Y se ponen ahí, ¿no? Es que yo creo que el asunto de los sueños, de pronto, es un reflejo también de lo que vivimos día con día, ¿no? Del estrés en el que estamos sumergidos, si tenemos algún problema en la familia, nos los llevamos a cama, despertamos, sintiendo que está sucediendo algo, ¿no? Sí. Yo hace una semana estaba con el pesar de unos sueños, como unas pesadillas, más bien, unos sueños, ¿no? Y entonces, cuando ya son pesadillas, tú te preocupas porque piensas que estás atrayendo algo, ¿no? Sí, para eso es el atrapazueños, para eso es el laurel, para eso es la sal en grano, en el agua. ¿Y la semilla de mostaza funciona también? Sí, pero es más esto. Más esto, en el laurel. ¿Y la sal de grano cómo sería el uso? En un platito, ponerlo al pie de la cama, con un vaso con agua y un limón, nada más se le hacen unas aberturas en forma de cruz. No se corta ni nada, nada más se le hace la abertura en forma de cruz. Es que los sueños, al final de cuentas, son temas que no dejamos ir, ¿no? Así es. Y que nos quedamos con ellos, y yo creo que sería importante el tomarlo en cuenta, lo que soñaste, y ver qué es lo que tienes en tu interior y trabajar en ello, ¿no? Y a veces son cosas que nos vienen a prevenir, a veces, como decían los parientes que ya fallecieron, algún ángel, nos previenen de algo que nos va a pasar. Claro, porque como hay sueños malos o incómodos, hay sueños muy buenos, que en vez de angustiarte te causan una tranquilidad o un mensaje de paz. Oye, como los niños, no sé si recordarán, pero hay muchos niños que sonríen dormidos, me pasaba mucho con mi hija que decía, ¿por qué sonríe y sueña tanto? Sí, porque soñan que están jugando. Claro. ¿No? Y las abuelas antes decían, no, pues es que está jugando con su ángel. Ajá. Oye, maestra, el número telefónico para que se pongan en contacto con usted para este tema y otros de los que hemos estado compartiendo aquí en De Buenas, cuéntenos. Es 951-198-4811. ¿Pueden hacer consultas también vía telefónica? Sí, de hecho estoy, aparte de la consulta, ya sea que sea la lectura de la fotografía de la persona que les interesa o una limpia. Ok, perfecto. O sea, puede ser cualquiera de los servicios que ya ustedes quieran, algún ejercicio, pues llámenle para que justamente tengan el contacto. Muchísimas gracias, maestra. Gracias, maestra. Nos vemos el lunes. Nos vemos el lunes. Vamos a visitarla también en su estudio para que ustedes sepan más sobre ello. Así como también los invitamos a que vayamos a conocer más de uno de los hijos del famosísimo Derbez. A ver qué cosa nos contó, cómo se le está pasando aquí en Oaxaca ahora que vino a esta hermosa ciudad. ¿Qué tal, amigos? De buenas, me encuentro con José Eduardo Derbez. Está aquí en Oaxaca, está de visita. Y nosotros estamos muy contentos de que estés aquí. Bienvenido. No, muchas gracias. Yo muy contento de estar aquí en Oaxaca. Oaxaca es un lugar muy bonito y me lo ha pasado muy bien. La gente muy linda y qué rico se come, qué bonitos lugares y pues a disfrutar todavía. Excelente, José Eduardo. Oye, tú nos comentabas que hace 15 años viniste aquí a Oaxaca. Sí, estaba bien chiquito. Vine a una guelaguetza que también qué padre todo lo que hacen en la guelaguetza. Así que padre espectáculo, qué padre todo, la comida, los chapulines, el gusán. El mezcal también, muy rico, pero peligrosón, peligrosón. Peligroso, sí, hay que tomarlo con medida. Sí, no, con medida. Y los gusanos también, qué rico. Y este, no, todo, el mole, uy, el mole. El mole buenísimo. Tienen que probar el mole, el mole negro, todo. Oye, pues qué padre, José Eduardo, que te haya encantado Oaxaca. Y cuéntanos tú si tú también nos vas a enseñar o le vas a enseñar a todo el público a ser un Latin Lover como tu papá, ¿eh? No, no, no. Él es el que es el experto. Y pregúntenle a él. Yo nada más, este, yo nada más lo apoyo, ¿no? En su moción. Oye, José Eduardo, cuéntanos, ¿qué proyectos vienen para ti? Ahorita estoy descansando porque duró bastante la novela. Nos echamos casi 10 meses haciendo una novela. Vino el amor, que nos fue muy bien. Suerte estoy descansando y estamos viendo para hacer teatro. Tengo muchas ganas de hacer teatro. Entonces, ya luego vendré de gira a Oaxaca con teatro. Por favor, aquí te vamos a estar esperando con tu buena dotación de chapulines con mezcal. Y gusano y todo. Ándale, muy bien, pues muchísimas gracias. ¿Algo más que quieras agregar? Nada, que vengan también a Oaxaca y les mando un beso. Muchas gracias por recibirme también aquí y gracias también a ti. Muchas gracias, José Eduardo Derbez, aquí en Oaxaca. Y continuamos con más. ¿Qué tal, eh? ¿Qué tal, eh? Bastante interesante lo que también estaba contando. Los mejores eventos. Un saludo a Nayeli, que es nuestra compañera de la zona. Sí, gracias. Un saludo a todos los deportes, que también esperen el horario porque ellos están todos los días, ¿verdad? Sí, todos los días a las seis de la tarde, si no me equivoco. Están transmitiendo también su programa a través de Facebook, a través del canal de la zona. Pero bueno, Nayeli nos acompañó en esta ocasión y justamente platicaron de todo lo que sucedió en Oaxaca, ¿no? Porque aparte él ya había venido antes a Oaxaca a una de la exa y quedó obviamente maravillado, pero nos contó bien lo que hizo en esta ocasión. ¿Qué es diferente, no? Como que los hijos de Derbez han sobresalido un poquito más que... ¿Ustedes cómo lo ven a él? Como que le hace falta un poquito. Sí, ¿verdad? Como un poquito de plus. No tiene el carisma que tienen los demás hijos de Derbez. Sí, le ha faltado una novela, pero con personajes como muy tranquilos, ¿no? No hubo un personaje explosivo que yo lo recuerde, en cambio a sus hermanos. Y es que igual no es lo suyo, también uno dice solo por ser hijo de actor, que a fuerza va a ser actor, pues no, igual necesita descubrir cuál es su verdadero talento, qué tal, si es muy bueno en la música o en la cocina. Bueno, pero es que el hijo, Vadir, hace como hasta teatro, produce videos. Bueno, y su hija, que es Ashlyn. ¿Y tiene sex appeal, Vadir? Oigan, chicas, pues yo les tengo una súper recomendación a todos los que están viendo en casita y que todavía no han terminado la prepa, con Amad es la mejor opción. Aparte de que tienen este servicio, también dan cursos para todo, para regularizarte y para entrar a universidades, que a veces no sabes por dónde guiarte o que buscas en internet, ellos van a ser la mejor opción para que entres a la carrera que tú quieres y sobre todo, muy bien instrumentado para que sea todo perfecto, ¿no? Ahí los puedes encontrar en la calle de Amapolas, número 415, en la Colonia Reforma, y los teléfonos son 518-4449 y 513-3428. Con Amad, sin duda, es la mejor opción para que tengas una buena regularización para cualquier materia. Oigan, ¿cómo ven? Bueno, es buena recomendación sobre todo. Pues vamos a darnos la vuelta ahí en Amapolas, donde están ubicados nuestros amigos. Si alguien no ha terminado la preparatoria, es una buena opción. O van a entrar a la universidad. Y hay horarios tal vez como accesibles, ¿no? Bueno, chicos, vamos a dar una pausa y ahorita regresamos. Ya está nuestra siguiente invitada, así que no se muevan de donde están.